El objetivo de cualquier institución educativa es aprovechar lo que sucede en la realidad para poder generar mejores aprendizajes. En ese sentido, las escuelas y todas las instituciones educativas trabajan tanto con los mundiales como con las olimpiadas, una serie de contenidos que tienen que ver con lo curricular, desde geografía hasta matemática. En este caso, además, estamos en la Escuela Nacional de Policía porque hay varias escuelas que participan del proyecto Moña, que es un proyecto que se lleva adelante por parte del programa Pelota al Medio, que implica actividades deportivas en el contrahorario de las escuelas y generalmente en espacio público, es decir, no solo actividades que extienden el tiempo pedagógico en prácticas deportivas, sino que además enseñan a habitar el espacio público. En ese sentido, hoy la actividad era el visionado del Partido Uruguay con Egipto, participa la Escuela Egipto, que está participando del programa, y bueno, por suerte con un buen resultado. Va a seguir este programa durante todo el mundial en este mismo tipo de actividades, ¿verdad? Sí, hay varias actividades, las que organiza Pelota al Medio, pero también hoy teníamos en el municipio A tres escuelas con pantalla gigante, con un trabajo que viene haciendo el municipio que tiene que ver con no faltes a la escuela, mirá el partido con tu familia en la escuela. Tuvimos una situación muy similar también en las escuelas de Casavalle, donde a partir de todas las organizaciones del Estado que están trabajando en el proyecto Cuenca-Casavalle, Ministerio de Educación y Cultura, Mides, Municipio D, Intendencia y Primaria, entre otros, se armaron pantallas gigantes para que se pudieran ver los partidos. En un principio eran en la plaza, el viento nos jugó una mala pasada con la carpa y se trasladó hacia adentro de la escuela. La idea es que este tipo de actividades sirvan para trabajar aprendizajes en las escuelas y además disfrutar de algo que en realidad la escuela tiene que reconocer que sucede, como es un mundial y la selección uruguaya con esta mala costumbre de ir a todos los mundiales.